Hola, soy Jessica Giraldo y este es mi pitch para Cátedra Unadista. ¿Sabías que en Pitalito Huila son lamentables los altos índices de suicidio en niños y jóvenes en el último año? Se plantea que los suicidios registrados desde el 2017 se han presentado desde niños de 10 años en adelante. Hace poco tiempo tuve que vivir esto porque una amiga decidió quitarse la vida. Al recordarlo me duele aún el corazón, no solo por lo que sucedió, sino por no haber podido evitarlo de alguna manera. Surgen preguntas como ¿por qué no busco a alguien para contarle? ¿o por qué nadie notó su comportamiento? ¿o por qué nadie la escuchó? Y sé que como yo tú también te has preguntado si hay una solución para eso. Parar con este flagelo es posible a través de una buena estrategia de comunicación y acción, donde los posibles suicidas tengan la libertad de expresar sus razones para recibir ayuda y atención. Esta estrategia se llama Te escucho, te amo. Me escuchas, te amas. Y consiste en habilitar centros de escucha dotados de profesionales aptos para vivir a posibles víctimas del suicidio. Además de crear espacios de diálogo y libre expresión en instituciones educativas y empresariales. Ahora, sé que las palabras sin acciones se las lleva el viento. Por eso esta estrategia no se trata solo de escuchar a las posibles víctimas y darles paños de agua tibia con palabras bonitas, sino buscar la manera de ayudarlos. Por ejemplo, si una persona llega con un caso donde no tiene para pagar el arrendo de su casa y por eso se va a suicidar, no solo decirle que no es motivo para suicidarse, sino más bien mostrarle cómo todo puede cambiar a partir de un programa que le permita explotar las cualidades que tiene en su ser para trabajar y producir lo que necesita. Ahora, este fondo sería posible si te unes a nosotros, para hacer un ahorro para microempresarios, sabiendo que a la larga este proyecto no solo va a evitar el suicidio, sino que con el tiempo hará crecer y promover la economía de esta ciudad. Así que si me puedes dar tu tarjeta, yo más tarde te llamaré y concretaremos una cita para puntualizar este tema. ¡Gracias!